¿Qué es lo que te apoya? ¿Qué es lo que te apoya? ¿Actualizará? Sí, bueno, exacto, ¿la presentaste como dirigente nacional del PRD? Pues mira, yo he presentado mis declaraciones patrimoniales creo que desde hace como 12 años, tengo una trayectoria larga y para mí esto ha sido como una constante. Lo que legalmente hay que presentar es una cosa, pero además yo voluntariamente la he hecho pública por lo menos desde hace unos 10 años. Sí, y en estos días actualizas tu 3D3. Bueno, esa es la primera pregunta, Alejandra. ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes eso? ¿Cómo lo construiste? Es una de las dudas recurrentes sobre tu persona. Mira, lo que hemos platicado, que además he tenido oportunidad de compartirte, es que ese ha sido un tema, estando en la arena política, pues que se ha utilizado para el golpeteo político, han tratado de desvirtuarlo. Lo cierto es que yo tengo una trayectoria, Jorge, de muchos años, ya de buen rato trabajando, empecé a trabajar a los 18 años. Mis percepciones, mis remuneraciones han sido públicas por diferentes razones. Incluso cuando yo estuve en mi primer empleo formal, que fue en Aeroméxico, que lo tuve a los 18 años, mis remuneraciones han sido públicas porque era entonces una empresa para estatal. O sea, hay forma de confirmar lo que percibía en ese momento. Y todo lo que yo tengo, todo este patrimonio, es consecuencia de mi trabajo. Yo he invitado abiertamente a quien tenga interés, pero sobre todo tiempo, pues que le echen una revisada a los números, que puedan poner el comparativo, que puedan hacer la suma. Y lo que van a encontrar es que efectivamente todo lo que tengo es consecuencia de esos más de 25 años de trabajo, de trayectoria. He sido legisladora cuatro veces, he integrado tres veces diferentes gabinetes aquí en la Ciudad de México, he sido presidenta nacional del partido, presidenta aquí en el PRD. No tengo, yo no puedo hablar, no sé qué signifique, 15 días sin tener empleo, 15 días sin estar trabajando. He tenido una trayectoria que me ha permitido estar constantemente trabajando. Y eso es lo que me ha permitido tener un patrimonio que además he hecho público, sí, por lo que legalmente tengo que estar declarando, pero además voluntariamente lo he hecho público. Yo soy una convencida de los beneficios que te da la participación, la rendición de cuentas, el abrir todos estos datos a la ciudadanía. O sea, cuando tú dices, yo he presentado mis declaraciones patrimoniales por más de 10 años, cuando dices, tengo varias décadas trabajando y teniendo una trayectoria de altos cargos en la administración pública, ¿estarías dispuesta a año con año hacer un cruce de esto gané, esto se tradujo en esta parte de administración y estarías segura de que no hay un desfase, de que no hay una cosa que se salte, de que no hay una cosa que no se explique? Sí, por supuesto, pero mira, no solamente el que esté dispuesto o no, tú sabes que cuando estás en el servicio público, tú tienes que entregar tus documentos y los tienes que poner en manos de las autoridades locales o federales. Tú sabes que yo he sido diputada local, diputada federal, en los dos ámbitos, en el momento que legalmente corresponde, yo he entregado esas declaraciones. ¿Eso qué significa? Cuando los pones en manos de la autoridad, la autoridad está en toda la capacidad de revisar, de investigar, de ir a cuantificar si verdaderamente checa lo que estás diciendo con lo que tienes. Yo he sido una gente que ha fijado mis posiciones desde hace muchos años, la primera vez que en esta ciudad y en este país se escuchó hablar de mí, fue reclamando al gobierno en turno derechos de los trabajadores, de las trabajadoras. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque sé que soy sujeto de persecución, porque siempre lo he sido, porque he fijado mis posiciones y porque evidentemente, bueno, imagínate cuántas veces no han tratado de buscar y lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Entonces, yo tengo esa tranquilidad y claro que sí estoy dispuesta a que quien quiera y tenga tiempo, pues le dé el seguimiento y evidentemente, pues todo va a coincidir, todo va a checar. Más allá de los montos, lo que yo he visto mucho, Alejandra, es una, no podría decir que no es una campaña, porque ciertamente lo he visto montado también en la estrategia del PRI, en la estrategia de algunos adversarios tuyos, pero es un cuestionamiento por qué en Miami o en Estados Unidos, que es, digamos, otro país, por qué en las lomas, cuál es la visión que a ti te impulsó, como a tomar esas decisiones sobre tu patrimonio, o esas decisiones financieras sobre lo que estabas tú construyendo, por qué invertiste así. Mira, yo he dicho ya en varias ocasiones que respecto al tema en Estados Unidos, fue la idea, la asesoría de quien me confirmaba que lo que me convenía en ese momento era hacer una inversión en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, y esa fue la facilidad, fue donde encontré la posibilidad de un crédito, tú sabes que es una compra a 30 años, la estoy pagando, y fue donde tuvimos las condiciones para poder acceder a ese crédito. ¿Tanto ese departamento como la casa lo sigues pagando? Sí, las dos cosas están a crédito, y además tú sabes lo que tienes que pasar para obtener un crédito, o sea, un crédito no es tan fácil el llegar a disimular, a disfrazar o a mentir, y menos en Estados Unidos, tú sabes que tienes que pasar una serie de requisitos, cotejan, lo que tienes, lo que declaras, sobre todo además cuando te dedicas a la política, eso llama especialmente la atención. Fue en ese lugar, fue un tema que de manera clara siempre desde el principio estuvo contemplado como obtenerse a crédito, ponerse en renta para que se estuviera pagando el propio crédito, o sea, no fue un asunto de decidir a dónde quería ir a vivir o a vacacionar, nunca he habitado ese departamento, y para mí estuvo claro, para mí era la forma de garantizarle un patrimonio a mi hija, y lo hice abierto, lo declaré, incluso desde el primer momento que me dieron el sí en el crédito, de inmediato lo declaré, y lo mismo en el otro caso, es una casa donde yo tengo ya casi cuatro años, más de cuatro años viviendo, y desde el primer momento y desde el primer minuto que se accedió al crédito también lo declaré. Ahora Alejandra, yo veo ahí una manifestación constante de hipocresía en el gobierno, tú llevas más años en altos cargos directivos que yo, pero lo que yo he visto aquí en la ciudad de México, en mí me impresiona cómo vive la clase política en esta ciudad, en este país, ¿tú crees que vives muy diferente del resto de la clase política con la que convives, del resto de personajes, digamos, que han estado en tu trayectoria, en tus cargos públicos? ¿Crees que hay algo anormal en la manera en la que tú vives? ¿O ves una campaña en tu contra del reloj? Yo creo que sí hay diferencias, yo lo que conozco igual que tú, de repente creo que lo que enoja a la gente y lo que nos enoja a cualquiera, son los enriquecimientos inexplicables que se dan de un día para otro, ¿no? Cuando de repente ves a una gente que la conociste de otra manera, con otro estilo de vida y de repente no se explica, ¿no? Cómo empieza a cambiar su estilo de vida y a no explicarse con toda una serie de... la presencia de ciertos patrimonios, incluso con la familia. Y mira, yo creo que eso es lo que hace una enorme diferencia. En mi caso, si hubiera, a veces yo hasta bromeo, si hubiera una especie como de chip que pudiera ir dándole seguimiento a cómo he ido recorriendo esta ciudad, cómo, dónde nací, cuál fue la primer colonia de delegación a donde estuve viviendo mis primeros diez años, cómo de ahí transité a una siguiente colonia, nací en una colonia del centro, me pude mover después a la colonia Álamos, después me fui a la delegación Benito Juárez, tardé mucho tiempo para llegar a la colonia del Valle. Entonces, haz de cuenta que es un mapa y un seguimiento donde en todo está una constancia y lo que vas a ver es una vida de esfuerzo, es una vida de lucha y una vida... que además también yo lo digo abiertamente, yo no acostumbro disfrazarme. O sea, lo que yo no hago es disfrazarme de una cosa como mucha gente sí lo hace. O sea, yo no tengo ni prestanombres ni mucho menos porque me ha costado mucho trabajo porque es mi trabajo, es mi esfuerzo, porque es el patrimonio para mi hija. Yo no tengo por qué estarlo disfrazando ni estar diciéndole a la gente que después de 25, 30 años de trabajo pues no tengo coche, pues no tengo una casa. No, pues sí, sí la tengo porque me ha costado trabajo, porque lo he luchado y me he esforzado para eso y me parece que eso no es ni ilegal ni inmoral. Lo que es ilegal y inmoral es que no tengas cómo explicarlo, ¿no? ¿Por qué no te fuiste a Morena? Porque parece que el PRD estaba en una etapa terminal y tú decides hacerte dirigente nacional del PRD en eso cuando, digamos, la corriente de la opinión pública iba en ese sentido. Las encuestas le daban al PRD muy pocas posibilidades de ganar la ciudad como, digamos, a nivel marca frente a Morena. Aunque tú eras la candidata más posicionada a nivel personaje, partes de una marca que está muy por debajo de la marca de Morena en la ciudad. De hecho, digamos, tú arrastras la marca del frente. ¿Por qué te fuiste a la difícil en la dirigencia nacional del PRD? ¿Por qué te vas en esta candidatura? Cuando muchos de tus compañeros, de la gente con la que compartiste gabinete, en los últimos 12 años decidió irse a Morena y decidió apoyar un proyecto que ahora parece además que es el favorito para ganar. Pues yo soy una gente, Jorge, igual que tú, estoy segura, porque por eso coincidimos, no es casualidad. Yo soy una mujer de convicciones, siempre lo he sido y yo de repente lo digo, parece como broma, pero es real. Yo me muero en la raya con mis convicciones, con mis ideales. ¿Por qué te lo digo? Porque yo soy gente de lealtades. Yo creo firmemente que este proyecto, a este partido yo le tengo agradecimiento. Me ha dado la oportunidad de hacer política, de hacer políticas públicas, programas sociales, leyes, de materializar cosas en las que yo he soñado, con las que yo pienso que a este país le puede ir mejor, a la ciudad le puede ir mejor y me he quedado a defender esas convicciones. No estoy en no decidirme a Morena por varias razones. Primero, porque en un tiempo yo creí compartir un proyecto. Llegó el momento donde yo identifiqué que no era un proyecto lo que ahí se buscaba impulsar. Ahí lo que se buscaba impulsar es a una persona. Yo aprendí hace mucho tiempo a no defender personas. Yo defiendo causas, yo defiendo ideales, yo defiendo proyectos, porque las personas cambian de estado de ánimo, cambian de intereses, cambian de una serie de cuestiones. Y me parece que en política eso es lo que te ayuda a guardar congruencia. Por eso yo me he mantenido aquí, porque no estoy dispuesta a defender a una persona. Yo estoy dispuesta a defender un proyecto, una causa. Y yo me quedé en esta condición, sobre todo preguntándome a mí misma si me siento congruente. O sea, no me veo, lo respeto, pero evidentemente no lo comparto. No me veo hablando horrores de una persona criticándola y por un cargo yéndome a formar un proyecto en el que no creo, en el que he denostado. Creo que eso le pega a la política en general, no le pega solamente a los que brincan de un lado para otro, sino pues le pega a toda la política en general. Por eso la gente está tan enojada. Alejandra, el PRI nosotros lo vemos tratando de apelar al voto de derecha de sectores más conservadores en la ciudad. Y Morena ha sido un partido político que, aunque la gente lo asocia a la izquierda, en la parte social, en la parte de derechos, cuando se trata de matrimonio igualitario, de derechos de las mujeres, de la libre determinación de las mujeres sobre su propio cuerpo, resbala. El argumento que es el predilecto de Andrés Manuel es el tema de las consultas. La justificación de esos proyectos políticos es un asunto electoral, que es la gente a la que le pegan los votos. Tú vas a defender las mismas posiciones que has defendido en los últimos 20 años, vas a hacer una estrategia en la que cambies el discurso, vas a someter a consultas los derechos que se han conquistado en la ciudad, vas a ir por más derechos para la ciudad. ¿Cómo vales tu posición en esos temas? Y de una vez también ir adelantando una pregunta. ¿Estarías dispuesta a perder una elección, aunque el costo de eso fuera, o sea, defendiendo tus convicciones, ¿pagarías el costo de perder una elección si ese fuera el costo de hacerlo? Mira, yo soy una mujer congruente y me parece que eso es lo único que te ayuda a aguantarte la mirada en un espejo, ¿no? El que realmente te sepas congruente. Y yo he peleado por que esta ciudad sea una ciudad vanguardia en derechos y libertades. Y no solamente puedo contestar en este momento tu pregunta, que evidentemente mi respuesta sería sí, sino que sobre todo puedo confirmar con hechos que lo he hecho. Cuando en esta ciudad hablar de los derechos de la diversidad sexual era costoso políticamente, nos valió la persecución de la iglesia, nos valió la condena de muchos ciudadanos. Yo me senté con muchos compañeros que nos dijeron, no lo vayan a impulsar, ya medimos y nos baja cuatro puntos. Escuché a un jefe de gobierno y me dijo, espérate, ahorita no. Escuché a otro diciendo, no, 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 eso a nadie le importa, eso ahorita no lo metan. Bueno, nosotros, digo nosotros porque era el colectivo, era mucha gente la que quería que esto saliera adelante. Y bueno, le dimos para adelante, sabiendo que venía un costo. Muchas veces, en un principio, claro que lo pagamos, nos lo cobraron. Hubo un castigo de un número importante de votantes. Pero poco a poco las cosas se fueron confirmando, que en realidad no estábamos defendiendo a un grupo en específico, sino que se trata de un asunto de derechos y libertades, en donde la gente poco a poco empezó a bajar la guardia y entendió que esto no significa ni polarizar, ni conflictuar, que simplemente es respetar, o sea, respetar la diversidad, tolerar la diversidad y entender que esta es una ciudad diversa, una ciudad plural, una ciudad donde puedes convivir con quien tú quieras, puedes ser quien tú quieras, puedes amar a quien tú quieras, puedes embarazarte, no embarazarte. O sea, es un avance importante que al principio no fue fácil, que al principio fue incluso objeto de persecución, pero que hoy estamos en esta condición y claro que no vamos a permitir que haya ningún retroceso. Yo cuando escucho de Morena, por ejemplo, que a estas alturas te plantean, vamos a... Primero lo que te dicen es todo se va a quedar igual, como tratando de tranquilizar a los grupos que reclaman el escuchar de repente una amenaza y dicen, no, no se preocupen, todo va a quedar igual. No queremos que quede igual, queremos que esta ciudad siga avanzando en derechos y libertades y luego cuando hay mucha presión lo que te dicen es, bueno, lo vamos a poner a votación. Imagínate que en estos tiempos pongas a votación si hay derechos o no hay derechos. O sea, eso es retrogrado, esa no es la Ciudad de México. Alejandra, ¿por qué el PRI está, digamos, tanto en la campaña presidencial como en la campaña a jefe de gobierno concentrado en el Frente? Y en específico, ¿por qué el PRI trae como agenda en la ciudad ir contra Alejandra Barrales? Pues mira, yo no diría que solo el PRI, es claro que hicimos el Frente cuando nació, sabíamos que iba a tener un enorme potencial, sabíamos que iba a venir a cambiar el tablero electoral, siempre lo supimos, por eso hubo tanta resistencia dentro y fuera para formar el Frente, siempre lo vimos muy claro, pero no solamente eso, sino que lo que sí es cierto que no esperábamos, pues era esta alianza del PRI con Morena, el primor, que es increíble lo que logramos uniéndolos y además sin ningún pudor, o sea, abiertamente en la mañana te pega el PRI y en la tarde te pega Morena y un día te pega Morena y al otro te pega el PRI, tiene que ver con lo que representa el Frente, representa la verdadera posibilidad de cambiar la forma de hacer política y lo otro que también se ha dicho y que parece que de repente no se quiere entender, en el tema del Frente para su nacimiento no hay ningún pacto de impunidad, o sea, no acordamos con nadie, de hecho todo el mundo sabe que nacimos contra la adversidad, o sea, contra la voluntad de muchos, primordialmente del gobierno federal, pero muchos le apostaron a que esto no se diera, mientras el gobierno federal nos estaba golpeando para que el Frente no surgiera, bueno, Morena andaba casa por casa visitando a los perredistas, a los panistas, a todo el mundo para tratar de desfondarnos con el objetivo de que no permitieran que naciera el Frente. Aquí estamos, representamos un enorme potencial, nos han estado golpeando permanentemente y lo van a seguir haciendo, pero aquí estamos, la posibilidad de cambio es real y la gente lo sabe y por eso es que les preocupa tanto. He sido muy duro con los impresentables del PRI, no hay un solo caso de un gobernador, por ejemplo, que se salve de esta oleada de corrupción. Hemos sido muy duros con algunas candidaturas de Morena, la de Napoleón Gómez Urrutia, la de Gabriela Cuevas, la de gente que, digamos, de un día para otro, perdona Andrés Manuel, pero la gente también dice háganse cargo de sus impresentables, ustedes tienen gente en la ciudad que se ha equivocado. ¿Qué piensas sobre aquellos personajes que la sociedad ya señala mucho con antecedentes de corrupción que pueden estar en el frente o que podrían estar asociados a los últimos gobiernos? ¿Qué le dirías a la sociedad sobre ese tema? Mira, además de decir, yo tengo claro que en este próximo gobierno que yo estoy segura nos va a tocar encabezar, lo que tenemos que hacer está muy claro para recuperar esa confianza de la ciudadanía. Primero, tenemos que garantizar un Estado de derecho pleno. ¿Qué quiere decir esto? La ley se tiene que aplicar sin distinción. O sea, no puede ser un asunto ni de apreciaciones ni de percepciones, tiene que ser un asunto de ley, de derecho. ¿Qué quiere decir? Alguien comete una falta, se tiene que aplicar la ley. Si alguien comete delito, acto de corrupción, bueno, pues tiene que ir a la cárcel, se trate de quien se trate. Y yo estoy convencida que eso cambia completamente la situación. Las leyes están hechas no para llenar cárceles, no para hacerse de dinero con multas, las leyes están hechas para temperar conductas y cuando tú aplicas verdaderamente la ley, los resultados son reales. Bien, la reconstrucción, Alejandra, ¿qué hicieron bien y qué hicieron mal? Digamos, el gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de la ciudad, el gobierno Miguel Ángel Mancera y los gobiernos delegacionales, que en esa, pues, prácticamente las tres cuales van a ser contiendas tienen los gobiernos delegacionales. Bueno, yo creo que, sin duda, esta tragedia, este proceso, puso a prueba las capacidades de los diferentes gobiernos y cada uno efectivamente actuó de manera diferente. Está claro que el gobierno federal trató de reaccionar, reaccionó de alguna manera, pero se perdió en el trayecto, no supo agarrar el control del tamaño del problema y eso fue evidente. Todo el mundo conoce todos estos casos, cómo los temas siguen sin resolverse, los reclamos siguen latentes en Oaxaca, en Morelos, en muchos lugares del país. Es claro que los gobiernos de Morena fueron evidentes, fue evidente la incapacidad de hacerle frente a los imponderables, a una tragedia de este tamaño. Ahí están los gobiernos de Xochimilco, de Tláhuac, de Tlalpan, en donde lo que hizo Morena fue esconder la cara, o sea, lo que hizo Morena fue ver la tragedia y yo nunca vi un liderazgo de Morena dando la cara, nunca los vi saliendo a atender a la gente verdaderamente como el tamaño del problema lo obligaba, lo que los vi fue escondiéndose y mucho más cuando hubo responsables directos, ahí está el tema de Tlalpan, no lo digo yo, lo dicen hoy los padres de esos 19 niños que están reclamando, mira, ya no solamente justicia, es increíble que lo que están reclamando es que la delegada se siente con ellos o la exdelegada se siente con ellos a platicar qué pasa, qué hacemos, cómo nos ayudan, eso fue evidente y creo que en el tema del gobierno de la ciudad también fue muy claro que hubo una capacidad inmediata de reacción, hubo una diferencia que fue patente, fue evidente porque el tamaño de esta ciudad si no hubiera habido esa reacción de inmediato que hay que reconocerse al jefe de gobierno, al exjefe de gobierno que seguramente habrá muchas críticas pero sin duda su capacidad de reacción fue evidente, creo que ayudó a temperar las cosas, creo que hay cosas todavía que faltan por hacer sin duda, yo lo he dicho como jefa de gobierno en este siguiente gobierno tiene que ser una prioridad para la ciudad entera hacerle justicia a las víctimas del 19 de septiembre, mientras tú y yo estamos hablando hay 250 familias que no tienen techo, que no tienen donde bañarse, donde comer, no tienen casa, me parece que eso es terrible, eso es algo en lo que estamos en falta y habría que resolverlo, creo que es muy importante hacer la diferencia entre atender de inmediato esa necesidad e ir a la reconstrucción de viviendas, creo que la diferencia está en entender que hay que resolverle a esa gente algo de inmediato e ir a la reconstrucción de viviendas, creo que el problema está en tratar de resolverle a esa gente el mismo día con la reconstrucción de sus viviendas, eso es materialmente imposible, pero creo que lo que se tiene que hacer es encontrarles un espacio para que ellos puedan estar. nos hemos jactado mucho Alejandra de 20 años de gobiernos progresistas en la ciudad y de las cosas que se han hecho y de las cosas que ha alcanzado la ciudad, pero hay cosas en las que los políticos de la ciudad ahorita que decías sobre estas 250 familias la clase política de la ciudad es igual que el resto del país, por ejemplo los diputados locales en la asamblea ganan una millonada, es una cosa ofensiva para la sociedad y ese tema nunca se le ha entrado en serio, no se le ha entrado en serio a la desigualdad en la ciudad, vive muy distinto, tiene muy distintas áreas de esparcimiento una familia que vive en Xochimilco, que vive en Tláhuac, que vive en Milpalta, a una familia que vive en la colonia del Valle o que vive en la colonia Roma o que vive bueno ya no digamos en Polanco o en otras zonas residenciales de la ciudad o en San Jerónimo o en Las Águilas. ¿Qué autocrítica le haces tú a estos gobiernos en los que tú has participado a este proyecto y qué garantizarías tú de respuesta a la gente que se siente también en buena parte defraudada porque en 20 años hay temas que no han cambiado como se supondría que un gobierno progresista podría ser? Es importante reconocer Jorge que es muy difícil que en un país donde la desigualdad, la violencia, la inseguridad están presentes, atraviesan todo todo el país, es muy difícil que a la ciudad le vaya bien, es muy difícil que eso no impacte también aquí en la ciudad pero eso no quiere decir o no debe justificar esto que acertadamente comentas. Yo estoy convencida que tenemos que hacer un cambio de fondo. Estos 20 años de gobierno donde a veces se quieren resistir a reconocer que los que hoy se autodenominan o los que hoy se llaman morena también formaron parte de este asunto porque a veces los oyes hablar y pareciera como que hubieran o vinieran de otro país o nunca hubieran formado parte del gobierno, del PRD, etc. Creo que lo que se dejó de hacer en estos 20 años fue el garantizar un desarrollo equilibrado, un desarrollo equitativo que permitiera que efectivamente hoy no tuviéramos una ciudad que pareciera de ricos y una ciudad que pareciera de pobres. Esa parte es muy importante cambiarla de fondo sobre todo porque esta es una ciudad diversa, una ciudad plural, una ciudad donde la gente puede convivir sin problema en un transporte colectivo, la gente está abierta a estas cuestiones, tú ves ejecutivos de buen nivel, de primer nivel que no tienen problema en viajar en el Metrobús si les garantizas calidad, si les garantizas seguridad, porque aquí la gente no tiene esos problemas, lo que sí necesitamos es generar esas condiciones, esas posibilidades y nuestro compromiso es meternos en el tema de cambio de fondo, el desarrollo económico, potenciar las diferentes vocaciones económicas de la ciudad y el compromiso tiene que ser que esta sea una ciudad equitativa, ya somos una ciudad diversa, ya somos una ciudad vanguardia en derechos y libertades, pero necesitamos ser una ciudad equitativa, una ciudad que le dé oportunidad a todos que tu código postal no marque tu desarrollo, no marque tu vida, tus derechos o tus condiciones, que tu código postal no marque si tienes derecho a ir a la escuela o no, si estás condenado a tener una profesión, si como mujer estás condenada a que abusen de ti, o sea, me parece que eso es lo menos que podemos hacer por la gente de esta ciudad. Hay un debate en la ciudad que tiene que ver con la relación entre el jefe de gobierno y el presidente de la república. Si el jefe de gobierno debe de supeditarse, de subordinarse al presidente de la república para así tratar de conseguir un mejor trato para la ciudad, si el jefe de gobierno o la jefa de gobierno en este caso debe de marcar su agenda, debe de marcar un proyecto propio, ¿tú en dónde te colocas frente a estas dos posibilidades y por qué crees que ese es el mejor camino para la ciudad? Yo estoy convencida porque además conozco esta ciudad de toda la vida que aquí la gente lo que espera es que haya un rumbo propio para esta ciudad. Esta ciudad es como como algunas otras de diferentes lugares del mundo que se sobreponen a la dinámica del país. ¿Qué quiero decir con esto? La capacidad económica de la ciudad, el nivel de escolaridad de la gente de esta ciudad, la calidad de vida de la gente de esta ciudad se sobrepone al resto del país y eso no quiere decir que nos quedemos en esta condición quisiéramos que esto permeara al resto del país pero no podemos subordinarnos a esta dinámica de país que además no está siendo la mejor. La ciudad se ha sobrepuesto en muchos sentidos a lo que vive el país en otros lugares en materia de derechos en muchos temas o sea mientras en esta ciudad las mujeres podemos decidir libremente por ejemplo sobre nuestra maternidad pues a unos pocos kilómetros tú sabes que hay mujeres que están viviendo condenas de 20 años porque por un accidente tuvieron que abortar o sea una serie de cosas que te parece increíble pensar que se esté dando pero que es real y estamos hablando de unos kilómetros apenas y por eso estoy convencida que esta ciudad debe de seguir defendiendo su ritmo su dinámica y tiene su propia ruta eso obliga como lo dices acertadamente pues que esta ciudad tenga una jefa de gobierno que no vaya a pedir permiso imagínate una jefa de gobierno que tenga que ir a preguntar oiga usted cómo ve si estoy de acuerdo en el aeropuerto o no oiga puedo estar de acuerdo o fíjese que quieren en la ciudad hay una una demanda por respetar a la diversidad sexual usted cómo ve le gusta o no le gusta eso no puede ser imagínate eso es eso es una broma pues simplemente eso no no va con la ciudad y por eso estoy convencida que esta ciudad tiene que tener su propia dinámica eso no quiere decir que vas a pelear y que vas a estar en pugna permanente con el presidente de la república si es de otro partido ni mucho menos eso quiere decir que hay que hacer que la dinámica de la ciudad se respete se reconozca y que favorezca al resto del país no se trata ni de competir ni mucho menos pero tampoco pedir permiso para que esta siga siendo una ciudad de vanguardia y estos tres temas en particular dejar de criminalizar a los jóvenes por conductas sociales por consumos someterte a una revocación de mandato por ley en la que si la gente dice que Alejandra Barro se vaya a los tres años te vas si te ratifican te quedas y eliminar el fuero acotar la inmunidad a opiniones estrictamente que tienen que ver con parlamentarios haciendo su labor pero no esta licencia para robar este pasaporte a la impunidad en que se ha convertido el fuero actualmente en estos tres temas en particular sí, claro por supuesto soy una firme convencida de que esto tiene que funcionar así yo de alguna manera lo que he buscado todo este tiempo es que no teniendo el mecanismo de la revocación de mandato yo he creído que todos estos mecanismos de rendición de cuentas de alguna manera te permiten eso insisto a temperar conductas si la gente lo ve como algo positivo bueno puedes continuar con tu tarea y si no que la gente no tenga por qué estar cargando con representantes con gobernantes que no que no siente que estén cumpliendo con sus tareas además tengo muchos años en esto y soy una convencida hacer política no es tarea fácil no es un asunto sencillo son apuestas de vida tienes que cambiar muchas cosas en tu vida en tu entorno para cumplir con tareas horarios cómo haces coincidir tu horario con tu hija la familia o sea una serie de temas que se convierten en apuestas de vida y son retos muy importantes como para que estés en un lugar donde no tienes el apoyo de la gente yo creo que lo peor que yo haría y jamás lo he hecho es estar en un lugar donde no cuentas con el apoyo de la gente eso no le sirve al que hace política pero tampoco le sirve a la ciudad imagínate un gobernante como los delegados de Morena que no pueden salir a la calle porque los corren a patadas de los eventos públicos de llegan a querer atender a la gente y salen corriendo pues eso que 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 legitimidad puede tener ¿no? Yo creo que la contienda en la ciudad está claramente marcada entre tú y Sheinbaum ¿qué te hace mejor a ti para ser jefa de gobierno? ¿qué tienes tú que no tenga ella? ¿en qué la superas? ¿por qué la gente debería votar por ti y no por ella? ¿cuál es tu opinión? Yo creo que son varias cosas sin duda iniciaría comentando cómo es que estamos aquí cómo es que llegamos a esta contienda como candidatas yo lo he dicho abiertamente yo no estoy aquí porque a mí nadie me mandó a ser candidata a mí nadie me buscó en una lista y dijeron oye va a haber tal elección y esta es la que queremos o esta es la que nos conviene nadie me sacó de una tómbola yo estoy aquí porque tengo muchos años de trabajo para llegar a este momento yo tuve que entrar a la única contienda interna donde tuve que ir a medirme con otros donde tuvimos que ir a ganar esta contienda preguntándole a la gente quién creía que era la mejor candidata o candidatura en esta contienda y yo estoy aquí porque la gente así lo decidió eso hace una enorme diferencia yo soy candidata de la gente y en el caso de Sheinbaum es candidata de una persona y todo el mundo sabe de manera clara quién fue qué dedo designador la puso en esa condición otra diferencia que me parece muy importante tiene que ver con trayectorias yo tengo una trayectoria de muchos años de trabajo en donde Alejandra Barrales surgió por primera vez en este país incluso antes del PRD incluso antes de la política defendiendo causas sociales defendiendo los derechos de los trabajadores de las trabajadoras y tengo una trayectoria que yo misma me he construido con mis esfuerzos con mis aciertos y con mis desaciertos pero es mi trayectoria es mi esfuerzo y es lo que yo he construido no es no es lo mismo en el otro caso no es lo mismo crecer a la sombra de una persona hay liderazgos que crecen a partir de que alguien te designa y bueno te dan esa posibilidad pero creo que hay una enorme diferencia y lo más importante Jorge lo que creo que de fondo hace la enorme diferencia esta ciudad necesita a una a una jefa de gobierno que tenga el temple que tenga el tamaño que tenga las condiciones para tomar las decisiones trascendentes que una ciudad tan compleja requiere a esta ciudad no le sirve una una jefa de gobierno que en su trayectoria haya demostrado primero que no le hace frente a los problemas eso no lo digo yo ahí hay trayectorias demostradas cuando yo he tenido problemas pues yo le enfrento los problemas así lo hice de cara al partido cuando lo recibí todo el mundo me dijo no le entres esto esto se está deshaciendo se va a desfondar etcétera yo le hago frente a los problemas y y del otro lado que es lo que tenemos hay un problema como pasó en la tragedia lamentable del 19 de septiembre y lo que tuvimos una persona que lo que hizo fue esconderse no no asumió su su responsabilidad como líder no salió a ver por los demás no salió a hacer una serie de cosas que es muy importante que hoy estén garantizadas en una ciudad en donde hay complejidades hay imponderables hay retos muy importantes eso es por el bien de la propia ciudadanía ¿Qué te convence a ti que a mucha gente en la argumentocracia en los partidos del frente en las dirigencias ¿qué te convence a ti de que vas a ganar? ¿por qué? la gente que digamos quisiera apoyar a Alejandra Barrales dice ay pero no sé si va a ganar ¿qué le dirías a esa gente que digamos de convicción o que vente un liderazgo y que dice pero no quiero apreciar el voto si va a ganar si va a tener una posibilidad de competencia porque también a la gente no le gusta eso no le gusta depositar su tiempo su expectativa su trabajo en un proyecto que no está aspirando a triunfar a mí una de las cosas que me tienen aquí es verte convencida de que vas a ganar ¿por qué? ¿por qué crees que vas a ganar? ¿y qué te hizo tomar este reto? Mira primero lo que te diría es que soy una mujer de retos y de resultados en mi historia de vida Jorge lo que tú vas a encontrar es que yo he crecido a partir de construirme posibilidades nunca he crecido a partir de las probabilidades si tú revisas mi historia de vida ubicarás que como sabes yo vengo de la cultura del esfuerzo yo nací en una colonia del centro pegada a Tepito a la Merced a todas estas zonas en donde mi familia tuvo que hacer muchos esfuerzos para sacarnos adelante pero mis probabilidades en ese entonces de convertirme en senadora de la república cualquiera hubiera dicho que eran prácticamente nulas mis probabilidades de convertirme no solo en sobrecargo sino convertirme en dirigente nacional del sindicato pues eran prácticamente nulas ¿quién hubiera pensado que eso iba a pasar? o sea ¿qué te quiero decir con esto Jorge? nunca le he apostado a las probabilidades yo nunca he crecido a partir de las probabilidades yo he crecido construyéndome posibilidades y hoy es perfectamente posible que yo me convierta en la próxima jefa de gobierno y en eso es en lo que voy a trabajar y como todo lo que he ido asumiendo como reto te aseguro que me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno están dadas las condiciones están dadas las posibilidades y yo no creo en las probabilidades yo creo en las posibilidades y me las construyo otro tema que me parece muy importante Alejandra es este asunto que tiene que ver con la calidad de la persona que gobierna la preparación nadie tiene duda de que Alejandra Barrales es una buena candidata en todas las encuestas que se han publicado en los últimos años incluso yo me acuerdo de haber vivido el proceso de hace seis años siempre aparece Salta siempre se sabe que eres una candidata popular pero una cosa que también nos han preguntado mucho es bueno y su preparación para gobernar su capacidad técnica que estudió creo que esta es una ciudad que a diferencia de muchas partes del país sí valora eso no quiere nada más una mujer popular una buena candidata alguien que se raspe alguien que vaya a las calles también quieren una dirección profesional técnica en el gobierno de la ciudad ¿qué preparación tienes tú? Mira tan sé eso que tú dices tan lo comparto que lo que yo hice desde hace bastante tiempo como lo sabes es prepararme no solamente para ganar esta elección prepararme para ser un buen gobierno yo soy abogada soy maestra en administración pública y justo yo busqué aprender a hacer políticas públicas con la intención de tener la capacidad del conocimiento suficiente pues para poder poner en práctica las mejores prácticas del mundo en favor de la ciudad o sea hace una enorme diferencia el que tú tengas claro cómo se hace una política pública eso te da las condiciones para no hacer una ocurrencia para no estar calculando solamente con lo que tú sientes a la hora de construir una política pública tienes que confirmar que esa política cumpla con cuatro o cinco requisitos que además no están establecidos a título personal que está probado que eso es lo que hace una política pública y eso es lo que le garantiza a la gente que verdaderamente le puedas ayudar le puedas resolver un problema entonces mi preparación no solamente está en el conocimiento y la experiencia que tengo de estar en contacto permanente con la gente sino además con la formación académica que un cargo de este tamaño exige o sea me parece que esas dos cosas son fundamentales porque tampoco te sirve el otro de qué te sirve tener el doctorado o la maestría o el conocimiento que tengas si no entiendes a la gente si no sientes a la gente me parece que las dos cosas son fundamentales que no entiendes